Me preguntaban, ¿qué se puede hacer cuando la autoridad es omisa en emitir un reglamento o un lineamiento al que tiene obligación? En todas las entidades federativas hay órganos de control interno que se conocen como contralorías a nivel federal, pues es la Secretaría de la Función Pública. Entonces, ustedes deben de ubicar la contraloría de su municipio para ir a presentar una denuncia, una queja, por la omisión a publicar el reglamento. Porque la reforma a su ley de protección a los animales es muy clara. Tienen 45 días a partir de que surte efectos que entre en vigencia la reforma para publicar su reglamento. Entonces, hay que contar, ya pasaron los 45 días, entonces al día 46 yo, ciudadano, ya puedo presentar mi denuncia en contraloría por omisión de las autoridades municipales a la creación de ese reglamento. De hecho, en el Distrito Federal estamos esperando que nos dé el 9 de agosto porque allá también tenemos un problema parecido. Se reformó la ley de salud del Distrito Federal, donde se obliga a que a partir del 8 de agosto de este año todos los anterrábicos de las delegaciones que vienen siendo aquí los municipios tienen que pasar a ser clínicas veterinarias delegacionales. Pero señalan que se va a hacer en base a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud. Entonces, el Secretario de Salud allá en el Distrito Federal, pues ha sido omiso en estos dos años que se le dio de prórroga a elaborar esos lineamientos. Entonces, con la pena el 9 de agosto estaremos presentando una denuncia en contra del Secretario de Salud del Distrito Federal por omisión a la elaboración de esos lineamientos. Ustedes igual aquí pueden hacer esa denuncia en Contraloría, en contra de los presidentes municipales y en su caso el Secretario o Secretaria de Medio Ambiente por la omisión a la elaboración del reglamento que señala la propia reforma. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Aquí lo que yo también quiero comentar es que a nosotros no se nos hace suficiente ni justo que el matar a un animal, que el lesionar a un animal sea solamente una falta administrativa. Yo creo que si son seres vivos que sienten y sufren igual que nosotros, merecen un trato igual ante la ley. ¡Gracias!